¡Gracias! 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 ¡Está lindo! ¡No te vayas! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya saben quién de ser el hittalacón! El chico de esta chingulita que va a entrar en la descripción. Vamos a comer. Espérate, hombre, que estoy grabando. Espérate, hombre, que estoy grabando. Espérate, espérate la cámara. Estoy actualizando el momento. No, 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 no. No, no, es el perfil bueno, ¿no? El perfil bueno. Ja, lo del perfil bueno. A esta me apuntas que pillan a todos los cajitos. Este va la mano. Si es que ha ido a la moto de radio. No va este ruta. Es que... Espérate, tiene ahí... Flavio. Espérate,, hace así. Es que aquí está verdad ramas y abiertos. En este es Rafa. Y yo le heます que en Kryptoma o literalmente mi ha llegado el7iteau nel00222. B Hombre.